Así termina el año, ¿qué se lo tiene? ¿Qué se lo tiene? Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno. Wasabra Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Wasabra Cuisine, 957-9840. Seguimos aquí en Puerto Rico, gana. Oye, Silvia, se acerca el 2020, ¿qué tú pides para el 2020? Salud, paz y amor, y que todo el mundo tenga un hogar caliente. Muy bien, muy bien. Óyeme, mañana martes, mañana martes, Puerto Rico gana, va a las 7 de la noche, con un gran especial de lo mejor de Puerto Rico gana. Todas las cosas que pasaron, todos los momentos bonitos, los momentos alegres, felices, todo va a estar mañana en un especial espectacular. Espectacular, mañana, Puerto Rico gana, mañana martes a las 7 de la noche. Los mejores momentos de Puerto Rico gana. Nosotros vamos a una pausa, pero irmos rápido hasta Puerto Rico gana.